El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya está lista la empresa pública que dará servicio de Internet sin fines de lucro, la cual operará mediante la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. La filial se llama CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuya concesión para funcionar está en trámite. Tras asegurar que la participación ciudadana será un eje fundamental de su gobierno, Miguel Barbosa Huerta, gobernador electo, dio a conocer que todos los martes se realizarán audiencias públicas para que la ciudadanía exprese sus necesidades, opiniones o sugerencias y éstas sean atendidas por el personal de las distintas dependencias que integran la administración pública. A través de un mensaje difundido esta mañana en su cuenta de Twitter, el gobernador electo también dio a conocer que se promoverá una ley de participación ciudadana que garantice la efectiva inclusión de los habitantes de la entidad en los planes y acciones de gobierno. Además, dio a conocer que los funcionarios de las distintas dependencias recorrerán el Estado con regularidad para recoger las demandas ciudadanas. Jalisco tejió una alianza con cuatro entidades de la zona centro y Bajío para atraer más inversiones foráneas, pues en los últimos cuatro años, de acuerdo con la Secretaría de Economía Federal, han caído 69%. La estrategia denominada Centro Bajío Occidente está conformada por Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Con ella se pretende aprovechar el potencial de la región en áreas como la industria electrónica, el sector automotriz y la agroindustria. Hasta el momento, la aplicación Red Naranja, puesta en marcha por el gobierno del Estado de México como una herramienta para el combate a la violencia de género, lleva más de 6.000 descargas a teléfonos inteligentes. El gobierno informó que la aplicación, que puede instalarse en cualquier celular, permite vincular a las mujeres con servicios como las líneas sin violencia contra la trata y de emergencia nacional. Gran Bretaña prepara la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, para juzgarlo por espionaje, informó el secretario estadounidense Mike Pompeo. Dicha justicia ha presentado ya 18 cargos contra Assange y solicitó la extradición del activista, quien fue detenido el 11 de abril en la Embajada de Ecuador. Y en Londres, una vez más que Quito, le revocó el asilo diplomático del que gozó desde el 2012. Noticieros Teleurban